Hola amigos bienvenidos a la cocina de España muchas gracias a todos por estar aquí estamos aún en lucha contra el coronavirus Spiriman, que es un canal que lleva a Jesús Candelas que es un doctor de Granada está recaudando fondos para comprar mascarillas y muchos productos para los sanitarios y os dejaré el canal suyo aquí para que vayáis a verlo y si queréis donar, donéis vamos a lo nuestro muchas gracias a todos los sanitarios, camioneros vigilantes de seguridad, fuertes de seguridad del estado camioneros otra vez y panaderos que yo fui panadero y ahí están dando el callo así que vamos a hacer la comida que es conejo al ajillo y los ingredientes son un conejo una cabeza de ajo 250 ml de vino blanco 100 ml de agua aceite de oliva perejil y sal y sal lo primero que hay que hacer es poner a calentar abundante aceite una vez que está caliente lo que echamos es el ajo para que se vaya haciendo y de sabor al aceite con cuidado de que no se queme ahora que ya están un poco tostaditos se sacan y se guardan para luego ahora lo que vamos a hacer es freir el conejo una vez que está bien doradito se echa en una cacerola y se vuelve a echar a seguir friendo Ya está bien fridito y otra vez se echa a la cazuela, se apaga del fuego, ahora ponemos esto al fuego, le echamos el vino blanco el agua, el ajo, el perejil, la sal y se remueve todo muy bien y ahora lo dejamos que hierva y que reduzca el alcohol. Ya está hirviendo y ahora tiene que reducir el líquido. Ya ha reducido bastante, han estado más o menos unos 20 minutos y ahora lo apagamos del fuego y lo vamos a emplatar. Mirar que plato me ha quedado de conejo al ajillo. Bueno amigos, espero que os haya gustado el conejo al ajillo. Así que ya sabéis, ahora que estamos en casa hay que hacer comida sana. ¿Sabéis? Así que ya sabéis, muchos recuerdos y muchos saludos a los enfermos del coronavirus y a los que no también, pero ahora estamos en ello. Así que, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!